¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Beach Boy Racing. En el video de hoy les voy a mostrar un trucazo para que siempre ganen en los campeonatos. No sé si a ustedes les ha pasado que los enemigos son demasiado pesados, demasiado violentos, que les lanzan demasiados poderes como Big Bang, Morrelagos de la Muerte, Rayos Paralizantes, todo tipo de poder lanzan amigos con tal de que ustedes no ganen la carrera y ustedes piensan que ya todo está perdido y que no van a ganar el campeonato. Pero en el día de hoy les voy a mostrar el secreto que mucha gente está guardando para que ustedes ganen los campeonatos. Por cierto amigos, yo antes pasaba perdiendo y perdiendo los campeonatos simplemente porque no sabía este truco. Pero hoy amigos ustedes ya no van a perder. Si yo perdía, ustedes no lo van a hacer amigos. Ustedes van a ganar siempre gracias a este trucazo que les voy a mostrar el día de hoy para que también suban de experiencia rápido. Porque si ustedes quedan en el primer puesto del campeonato, les dan muchísimas más experiencias y también muchas mejores recompensas. Así que los invito a que se queden a ver el video completo para que descubran cuál es ese trucazo y para que lo puedan hacer bien. Porque si lo hacen de una manera incorrecta, posiblemente pierdan el campeonato y pierdan todas las recompensas. Así que yo los invito a que vean el video completo para que hagan el truco de la manera más correcta posible. Yo les voy a decir todo lo que deben hacer amigos. Voy a ser muy específico al momento de decirles lo que deben hacer al momento de ustedes hacer el trucazo. Y ustedes me han dicho en los comentarios, Julio, pero eso no es trampa. No amigos, claro que no es trampa porque el videojuego lo permite. Si el videojuego no lo permitiera, ahí sí sería trampa amigos. Quiero que se fijen en el gameplay. Los enemigos son demasiado pesados. Están diseñados para ganar la carrera. Ellos no quieren para nada perder. Si se fijan, todos los enemigos llevan poderes de ataque. No llevan poderes de velocidad. Es raro el enemigo que lleve poderes de velocidad. Por lo general llevan demasiado ataque y demasiado poderes molestos. Creo que solo el bug que va en la primera posición, el enemigo que va en el primer puesto, creo que es el único que lleva poderes de velocidad. Creo que entre todos los enemigos hay uno más inteligente que los demás. ¿A quién me refiero con esto? Puede que hayan cuatro bugs bobos y uno inteligente. O dos bugs inteligentes y dos bugs tontos. Por así decirlo amigos, disculpen la palabra, pero es que sí son bobos algunos bugs y otros son muy inteligentes. Siempre los bugs que vayan en la primera posición son demasiado listos y son los que están mejor programados para ganar la carrera. Así que ellos son los enemigos que ustedes deben atacar y por lo general lanzarles todos los poderes que ustedes quieran. Ahora sí les voy a mostrar el truco del día de hoy para que ustedes ganen todos, pero todos los campeonatos. Quiero que dejen un like y se suscriban todos al canal. Todos los que estén viendo este video, suscríbanse a este canal si el video de hoy les ha ayudado. Observen amigos lo que voy a hacer a continuación. Vamos a ponerle pausa al video. No vamos a tocar la X de salir. Nos vamos a cerrar todas las aplicaciones. Borremos todas las aplicaciones. Una vez que le pongan pausa al videojuego, no le van a tocar el botón de salir porque si tocan el botón de salir, se salen del campeonato automáticamente. Deben cerrar las aplicaciones que estén funcionando en segundo plano y borrar hasta el Beach Boy Racing y volver a entrar al videojuego nuevamente. Solo así funciona amigos. Y después les va a salir un rótulo que dice reanudar campeonato y ustedes le van a dar a reanudar el campeonato amigos. Y ese es el trucazo. Y saben que es lo mejor amigos de este trucazo? Que lo pueden hacer miles y miles de veces. Como yo los aprecio y los estimo, les voy a repetir todas las indicaciones que deben tomar en cuenta al momento de hacer este trucazo para que no les falle. Primero amigos, cuando ustedes sientan que la carrera ya es imposible de ganar cuando los enemigos son demasiado molestos, cuando el campeonato ya estén ustedes a punto de perderlo, lo que deben hacer es tocar el botón de pausa que está arriba y después amigos, le dan a cerrar todas las aplicaciones. Le dan al botón cuadrado de su celular que hace que todas las aplicaciones que estén en segundo plano se muestren y ustedes le dan a borrar todas las aplicaciones y vuelven a entrar al Beach Boy Racing nuevamente y de ahí le va a salir una opción que dice reanudar campeonato. Ustedes le dan a reanudar porque si le dan a salir van a perder todo lo que han hecho y van a perder también el campeonato, van a ser como que mejor no hubieran hecho nada. Entonces amigos, lo que les voy a recomendar yo para que ustedes no estén para despertar la carrera es que utilicen el Nitro del Zipo después de que los enemigos hayan utilizado todos sus poderes desde el principio. Es decir, los enemigos al principio son muy molestos, van a lanzar una cierta cantidad de poderes como unos ocho poderes van a lanzar. Entonces cuando los enemigos gasten esos ocho poderes ustedes lo que tienen que hacer es utilizar el Nitro del Zipo o del personaje que estén utilizando de velocidad para dejarlos botados. Entre más botados dejen a los enemigos es más imposible que ellos los ataquen a ustedes porque por lo general los enemigos llevan poderes de corta distancia. Es decir, llevan Tikis, buscadores Tikis, llevan Hidras, poderes de corto alcance. Son muy molestos, pero de corto alcance. Es muy raro que los enemigos lleven Big Bang y Morsella o la muerte, pero sí lo pueden llevar. Pero recuerden esto, entre más adelantados vayan ustedes va a ser más imposible que los enemigos los alcance aunque les lancen demasiados poderes. Mientras más atrasados estén ustedes, los enemigos más poderes les van a lanzar. Porque los enemigos cuando ustedes van junto a ellos son demasiado horribles, amigos. Yo la verdad que sufro demasiado cuando los enemigos se ponen en modo demencial. Les voy a decir el poder que es más odiado, el poder que yo más odio que los enemigos lleven. Ese poder, amigos, es el control remoto y también el rayo paralizante. Esos poderes los odio demasiado. También la bobina de Tesla. Esos poderes son demasiado molestos cuando tú estás perdiendo. La verdad que no les recomiendo a nadie que pase por lo mismo que he pasado yo cuando juego los campeonatos que los enemigos son demasiado violentos. Parecen amigos ex convictos. Parece que han salido de la cárcel a simplemente lastimar a las demás personas. Los enemigos son demasiado frustrados, amigos, con la vida. Pero bueno, espero que el video de hoy les haya ayudado aunque sea un poquito. Díganme en los comentarios si quieren ver más contenido relacionado a este. Hasta la próxima y adiós.